Llenando el silencio Tanta gente que ha venido a revivir el ayer Te viste de carnaval, cómo no volver Bailar un escondido, zapatial un chamamé Volverme bien en Barrago antes que empiece a anochecer Aquí está mi corazón, cómo no voy a volver Llenando jubino está de paisanos y caballos Llenando voy mi ilusión y un chalapitango Llenando jubino está, en mi pago estoy El vino que nunca falta, amigos que vas a ver Los pasteles del porteño cuando comienza a anochecer Aquí está mi corazón, cómo no voy a volver Me viene una nota y ya me da ganas de cantar Chupar bien con los muchachos antes que empiece a aclarar Aquí está mi corazón, cómo no voy a volver Chupar bien con los muchachos antes que empiece a aclarar